Vámonos a jugar Rocks No, no quiero ir Bueno amigos, pues ya estamos aquí en el campo Entonces vamos a darle ya con este reaccionando a mi partido Y vamos para allá En esta ocasión un partido amistoso contra el Veracruz El cual no resultó tal como esperábamos Y aquí están las mejores acciones del partido Mi primer toque, un mal pase del rival que se la toca Efraín Efraín ahí la pelea y tenemos su fortuna de que me caiga Y yo igual la peleo y de nuevo la fortuna nos sonríe Aquí me la regresa muy bien Miguel y busco Efraín Pero mi pase va un poco largo para Efraín Y ahí Efraín muy bien la siguen peleando hasta que la recupera Le queda a Toño Toño me la pasa bien Ahí yo veo a Miguel Miguel hace un excelente amague Y queda solo pero su tiro va bastante a la orilla Y termina pegando en el poste Y al final trato de pegarle de zurda Pero la verdad el tiro me sale muy despacio Aquí mi segundo toque Estoy buscando a Miguel Pero me la detiene La pelea muy bien Y aquí yo le gano Ya vengo más encarregado Trato de llevarme al rival Pero aquí terminé haciéndome bolas Y pues mi pase hacia atrás ya no fue bueno Estamos avanzando No logro contactar el balón Pero eso le da ventaja a Miguel Que hace un disparo algo flojo Y aquí Miguel me la toca a mí Trato de pegarle bien Pero pues termino volándola En un mal disparo Aquí una buena jugada Que podía hacer una buena volea Pero terminó siendo elevada Un buen pase de Ademir Buscando a Efraín al fondo Efraín la alarga un poco Pero la recupera bastante bien Trata de hacer un disparo Se lo tocan La paro Y la apunte nada más hacia atrás Que le queda a Toño Pero pues su disparo se va A la tribuna Aquí de nuevo un toque Se la regreso Porque tiene mayor posibilidad De avanzar en nuestra defensa Pero manda un centro bastante corto Que termina rechazando la defensa Aquí la primera jugada Del otro equipo La verdad dominamos bastante Pero siento que nos empezamos A desesperar Pues empezaron a llegar Las oportunidades a ellos Aquí su primer tiro Nuestro portero No había tenido ni una intervención Y aquí de nuevo Sus defensas se equivocan Me la tocan Y aquí muy bien El defensa me aguantó Y me la robó de primera instancia Aquí la tengo Tenemos ventajas Y la toco a Peralta Para apoyarme Y Peralta la manda El trato de llegar Pero solamente hago Que el portero Pues termine sacándola Y no fue algo Bastante bueno Aquí una falta Que manda Un centro Peralta Y Puyi remata muy bien Pero se va apenas desviado Aquí nuestra defensa Se equivoca Pero la verdad Es que termina Recomponiendo bastante bien El mismo Y pues termina saliendo Aquí con un poco De fortuna La recuperaron Luego luego Los rivales Y se tocaron Y un disparo Que les terminó Yendo a penitas Por arriba Los rivales Empezaban a avisar Aquí nuestro portero Una jugada Bastante curiosa Que tiene fortuna De que Su despeje Terminó pegando En el rival Y le cayó En las manos Aquí trato de pelear El balón Su defensa Despeja Me pega a mí Pero pues luego Luego sigo por el balón Trato de llevármelo Ahí busco Efraín Pero el defensa Se cruza muy muy bien Arriesgándose A un autogol Pero bastante buena Jugada defensiva Aquí muy bien Con fuerza Ganando el balón Limpio Y empezamos a salir Desde abajo Ahí me la da Justo cuando me metí Entonces ya no tuve Tiempo Hasta me Desequilibré Y no pude llegar Ese balón Y pues termina Solamente despejando El portero Para terminar la jugada Aquí Efraín De nuevo tiene Una buena oportunidad Intenta pegarle Desde ahí Pero es tapado el tiro Aquí Toño Mostrando su velocidad Se mete hasta la cocina Y pues los defensa Simplemente no logran pararlo Pero su disparo final No fue bueno Aquí de nuevo Los rivales Empiezan a ganar confianza Y a llegarnos Con un disparo de lejos Que de nuevo Se va por arriba Pero ya estaba avisando Mucho más el rival Saque de banda Que termine En este buen Un buen disparo La verdad Muy buena jugada De su delantero Y hubiera sido un golazo Si lo hubiera tirado bien Aquí estamos Armando una muy buena jugada Que Puji Intenta despejar Pero se pierde Y aquí nos agarran Mal pagados Como vieron Puji se quedó arriba Ahí intenta bajarlo Pero no lo hace Y tampoco Nuestra autodefensa Y termina siendo El 1-0 A favor de ellos Manda un pase Para Demir Pero es bastante largo Allá Demir Todavía hace el esfuerzo Pero era muy muy difícil Que logra llegar A ese balón Aquí tienen Fortuna ellos De que les caiga El balón Y hace un disparo Que logramos tapar Y todavía En el contrarremate De nuevo Se va por arriba El balón Aquí viene un despeje De nuestro portero Que queda bastante corto Y el rival Tiene una oportunidad De atacar Ahí es A U se le pasa El balón por adelante Y agarran Por sorpresa El tiro de primera intención De nuestro portero Y termina siendo El 2-0 A favor de ellos Una jugada Bastante desafortunada La verdad Y aquí está De nuevo Toño Aprovechando la velocidad Ahí estábamos atrás Efra y yo Pero pues no nos vio Y no fue un buen pase Desde atrás Y ahí en el taponazo Termina volándose El balón Aquí no juega cerca Para Puyi Que no la logra Medir muy bien Y pues el tiro De esquina Que vaya Para el segundo tiempo Me tocó descansar Había bastantes cambios Esperando entrar Y pues si No di mi mejor partido Y me tocó Quedarme atrás De camarógrafo En esta ocasión Y de nuevo Empezamos mejor nosotros Aquí ya entró Chavita Que hace gala De su velocidad Y le tapan El disparo final Después Aquí me ha dado Un pase largo Para el delantero Del otro equipo Que intenta hacer Un recorte No lo logra De primera extensión Y al final Termina ganando Esta falta Que me parece algo Extraña Pero no creía Que era falta Su tiro libre Termina en las manos De nuestro portero Y intentamos Ahí rápido Pero no prosperó Esta jugada Aquí otro tiro libre Para ellos Que termina El balón cerca Pero hasta ahí Quedaba Aquí Efraín vuelve A intentar pegarle Fuera del área Pero pues le sale A las manos Del portero Y David subió Toda la tarjeta Vean Ya nos acomodamos Y hasta ahí Se le ocurrió sacar Ya ni supo Si fue por reclamaciones O por la falta Pero bueno Aquí un tiro libre De Toño Que se va por arriba De la barrera Aquí Toño manda Un pase largo Que de muy bien El defensa Se la peina Al portero Y pues termina ahí Este avance Ahí Efraín La pelea Y la gana Y muy bien Su tiro a primer poste Y pues el portero No le esperaba ahí Termina siendo El 2 a 1 Y nos estamos acercando La verdad Siento que tenemos Muchas posibilidades De empatar Aquí una jugada Desafortunada En la que Juan se barre Y terminan pisándolo Y de nuevo El árbitro Termina marcando Me parece que falta A favor de ellos Chava de nuevo Aprovechando su velocidad Intenta avanzar Lo más que puede Pero termina Ahogándose Y mandan A saque de banda Aquí Toño Un pase Que le queda atrás Pero tiene fortuna De que el defensa Se la regala Y un buen tiro Que pasó apenas Al lado de la portería Toño se encuentra De nuevo Balón Y busca Con zurda Pero este tiro Si salió Bastante elevado Y pues no estuvo cerca Y aquí otro equipo Empezó a llegarnos Mucho más fuerte Y el árbitro Raro Que no Haya sacado ahí La tarjeta Y aquí un córner Que queda Un buen remate Pero el portero La para bastante Bastante bien Un tiro libre De bastante lejos Sabíamos que le iba a pegar Juan El disparo es bueno Pero se abre Al final Entonces no quedó Tan cerca Como esperábamos Aquí Juan Empieza a avanzar Ya estaba algo caliente Por como nos estaban llegando Ahí Lo alcanzan a pisar Y de ahí Juan La verdad es que Perdió la cabeza Toda esta jugada sigue Pero en este corte Juan se lleva en esa esquina Y busca su revancha Y pues va a terminar Siendo lo que van a ver aquí Y pues sí Una merecida Roja para Juan Y aquí se descompuso El partido El árbitro Empezó a sentir Que le reclamamos mucho Y pues decidió Terminar el partido Yo creo que Se precipitó mucho A terminar el partido Faltaban menos De 5 minutos Y pues así Terminó ese partido Perdimos 2 a 1 Cuando Quedaban 5 minutos Diciendo que Estamos jugando bien No debimos haber perdido No debimos haber perdido La cabeza Pero pues se acabó El partido así Y pues bueno amigos Este fue el lamentable Partido del fin de semana Espero les haya gustado El video Ya saben que Si fue así Pueden suscribirse Y darle like Eso me ayudaría muchísimo Y también Sigue en mis otras redes sociales Instagram y Facebook Y nos estaremos viendo En los siguientes videos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!